Hola chavos, TransPoppers Crew represent Estamos aquí en otra emisión más de Robotina TransPoppers Estoy bien enfermo, bien oponico, pero aquí para ustedes chavos en el vlog Nos vemos ahí, estoy aquí de juez en el pastel de Poppy Nos vamos a ver en un ratito más en todas las preliminares Muévela, 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 toma Oye, oye, oye... No pames, es la primera tarquilla de aquí Hola, transpoppers, estamos aquí nuevamente en otra emisión más de transpoppers ¡Hola Kunz! ¡Hola Kunz! Un saludo a la banda Llegamos al evento del pastel El de la torta Para que se den cuenta como es un evento detrás de camaras Vamos a empezar a grabar como van a calentar todos los chavos aqui muchachos 7ª edición para que vean como es un concurso de Hip Hop real aquí representando Guadalajara Vamos a seguir metiendo el pastel detrás de camaras vamos directo al área del Guafiri para que lo chequen como es un verdadero y real Hip Hop ¡Vamos! 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 ¡Qué estupioso! ¡Porque no resultan wifi! ¡Maipollas! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, carnal? ¿Y ahí, abatos? ¿Cómo estás, güey? Mucho en verde, carnal. ¿Cómo estás? ¿Helo que es la parte de abajo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Helo que es! ¡Ok! ¡No te la tardes lo hicimos! El pastel 7, ¡EEP, HEEP, HEEP! ¡HILL PY! ¡HILL PORN! ¡HILL PORN! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Mr. Estudman! ¡Si es una leyenda! ¡Gracias de México! Estamos en el pastel 7 de México ¡Leyenda e inspiración! ¡Mr. Estudman! ¡Alex! ¡Gracias! Ok, un poco de scratch. ¿Cómo suena? A ver un pinche ruido Pienso ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, el sueño! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguanta, aguanta! Si no hay un pop-in de Sema, me lo debes de hacer como un p*** de año, p*** de te lo pido! ¿Pop-in de Sema? ¡Pop-in de Sema! ¡Pop-in de Sema! ¡Pop-in de Sema! ¡No vas bien! ¡Baa tarotar! ¡ yeter! ¡Baa tarotar! ¡Mer Inside! ial ¡ charms! ¡A perro! ¡Sov, bellíîví! ¡Estoy bien girado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!